...para el corte, Geogbecian, la lleva el armenio, no le encuentra el giro del armenio, pero llegaba el otro grangote, Antonelli, y ya se hace de la pelota, ahora Vallejo, Rabanal, y hasta el... ...el pelotazo largo para buscar a Geogbecian, Geogbecian que la ganó, le puso el cuerpo Cazulo, Julio Edson, la tiene Julio Edson, Fallon Uribe, la tiene Julio Edson, la pelota otra vez para Geogbecian, espera Bazán por el costado, sigue Geogbecian para darle de nuevo... ...otro intento, primero de izquierda ahora, la tiene Geogbecian, con la marca de Guadalupe, le puso el cuerpo Guadalupe... ...se anticipa Guadalupe, le pone el cuerpo, le gana la posición y le hace falta, es el final Garcilaso... ...Geogbecian habilitado, Geogbecian habilitado, Geogbecian, la sacaron con lo justo, y ahora se viene la respuesta de Garcilaso... ...genera una contra alianza, Geogbecian, lo frenó bien Cámara, Manicero, no pudo Vidales, la tiene Manicero, comienza a sumarse Flores, la pelota... ...que tiene Palmeiras, para atrás la va sacando el futbolista Oliveira... ...la aguanta Maurito Uruguayo, Geogbecian... ...estalló el estadio compañeros, el estadio nacional, vino mucha gente, y gritaron a todo pulmón el empate de Cristal... ...cuánto más después de esta jugada... ...Magubecian, la salida en el fondo, y se anima... ...conforme con llevarse un empate de Lima antes del partido, por ahí decía... ...sí, de acuerdo al desarrollo, veremos cómo se da... ...pero empatar este juego no era malo, desde el punto de vista... ...que, lo que busca libertad después de la expulsión... ...Valverde, Calcaterra, Ross... ...la perdió Arrué, va el Cholo Guineasú, solo el Cholo, solo Guineasú... ...la aguantaba Guineasú, recibe la falta, estiro libre, se termina conformando... ...como nunca antes, por dos pantallas, al mismo tiempo, la de Fox Sports y la de Fox Sports LA.com... ...arriba, gana el Cholo Guineasú, devolvía la pelota otra vez el jugador... ...Casulo, sí, Marlia, aguantamos un segundo, que se viene libertad... ...Centro para Velázquez, que nos llega... ...very interesting ground this here, the Parque Capuro... ...if you get bored of the football, there's no shortage of things to watch outside the ground... ...a strong... ...they have to battle as much as possible, but they don't want to get themselves down to nine men... ...yay, go yay, go... ...so... ..."Meno!" ...yay, go yay, go... ...yay, go! ...yay, go up!